Action Man contra Código Gangrena Oculto en la maleza, Gangrena acecha, pero Action Man no temerá Con mi poderoso Grizzly y sus impresionantes garras, acabaré con ustedes ¡Me las pagarás! ¡Adiós, lagartija inmunda! Action Man, Mission Grizzly Action Man, el verdadero previación De Hasbro Action Man contra Código Gangrena El laboratorio del Dr. X será el lugar donde Action Man acabará con el mal Con mi feroz amigo Urban Wolf derrotaré al Dr. X y su Cyber Dog X Un día te venceré ¡Chusa! Action Man, Urban Wolf y Cyber Dog X Action Man, el verdadero previación De Hasbro